Ay chicos, que bonito está el día como para pasarlo aquí en mi piscina y con el sol y todo Ay, Dios mío, es que cada vez que veo mi casa... ¿Por qué está lloviéndome? ¿Por qué está lloviéndome comida de rana? Dios mío, por cierto, hay una invasión aquí de mi casa hace un rato de ranas He estado como que tratando de que se vayan, pero me lanzaron veneno Así que pero ojalá que ya no esté más Uy, que acabo de escuchar Escuché como... ¿Por qué hay más cosas? Hay más... ¿Quién está haciéndome esto? ¿Pero quién está haciéndome esta broma? ¡Uy! ¿Y esa tos? ¿De dónde salió? ¿Qué está pasando? ¿Quién me está trolleando? ¿Quién está haciendo esto? ¿Pero por qué hay más? ¿Pero qué está ocurriendo? Ay, no, 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 mi casa está poseída No, uy, está lloviendo más... ¿Quién está? ¿Quién está en el techo? A ver, voy a fingir, chicos, de que sigo acá asustada Y voy a ir al techo ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, otra vez! ¡Carne de rana! ¡Wow! ¡Uy! Me tiraron una granada, una bomba ¡Wow! Digo, este... ¡Sí! ¡Wow! ¡Granada! ¡Eh! ¡Eres tú! ¿Cómo es posible? ¡Este es un seso! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué haces en mi casa, André? ¡Vete! ¿Qué me haces trolleando? ¡Ah! ¡Ah! ¡No te estoy trolleando! ¡Eh, eh! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Estoy probando mi arco mágico! ¡Ajá! ¿Y por qué mi casa en...? ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Ves? ¡No! ¡Rompas la casa de Saku! ¡No! ¡Rompas la casa de Saku que puede salir TNT! ¡Que puede salir! ¡Se que ahí puede salir! ¡No! ¡No! ¡Mucha magia para mí, Mora! ¡No puedo creerlo! ¡Respués soy un aprendiz! ¡André! 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 ¡Mucha magia para mí! ¡Mucha magia para mí! ¡Ah! ¿Por qué tus ojos están flotando, Mora? ¡No sé! ¡Uy! ¡Alguien está volando por...! ¡Marito, marito, marito! ¡Pete! ¡No! ¡Me puedes romper la casa! ¡No! ¡No! ¡Deja a Marito ser feliz con su... ¡Marito! ¡Marito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Y eso? ¡No! ¿Qué? ¡André, André! ¿Qué pasa? ¡Deja de trolear! ¡Porque sabés de qué es momento, chicos! ¡De un reto de likes! ¡Un reto de likes! ¡Cuántos likes para el día de hoy! ¡Un millón! ¡Sí! ¡Yo sé que nunca vamos a llegar a eso! ¡Pero dejes un like y suscríbanse! ¡Cuál es la palabra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Romitera de paso! ¡Romitera de paso! ¡Cuál es la palabra del día de hoy! ¡No, no, 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 no! ¡Marito! ¡El André, el André, el André! Bueno, chicos, la palabra del día de hoy es explosión. Así que se lo ponen en los comentarios, dale un corazoncito. André, ¿puedes calmarte, por favor, de trolear a la gente? ¡Mira lo que le estás haciendo! ¡No puede ser, André! ¡No puede ser! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, yo me voy a mi casa y... ¿Por qué llego acá? ¿Por qué? ¡Ay, no puede ser! ¿Qué son estos problemas de tuberías? ¡Ahorita lo arreglamos! ¡Eh! ¡Me entendió tu rana! ¡Vi que exparciste tú esta rana de acá! ¡Vi que la exparciste tú! ¡André, estoy a medio corazón! ¡Te estoy haciendo bromas! ¡Te estoy haciendo bromas! ¡Está listo, listo! ¡Olero, olero, olero! ¡Vente a mi casa! Oye, ¿me puedes hacer comida, Marito? ¡Muchas gracias! ¡Estoy a medio corazón! ¡Y no regenero comida! ¡No sé por qué! ¡Lero, lero, lero, lero! ¡No! ¿Sabes qué, André? ¡Vete a mi casa! ¡No te quiero aquí! ¡Adiós! ¿Por qué me debería ir? ¡Vete! ¡Vete! ¡Ah, verdad que soy la presidenta, ¿no? ¡Vete de aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Adiós, adiós, adiós! ¿Viste lo que hace, Marito? ¡No se deja raro! ¡No se deja raro! ¡No se deja raro! ¡No se deja raro! ¡Qué raro es! Si te acercas y le das un golpecito, te va a envenenar Mira, mira, mira A ver, a ver A ver, acércate, acércate Déjame probar Ok, ok, vale Un golpecito ¡Mira! ¡Ves! 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 ¿Qué le pasa? ¡André! ¡André es un tonto! ¡No se ha envenenado! ¡No puede ser! ¡Con estas ranas malvadas! ¡Sí! ¡No les pegue! ¡Ya! ¡Por favor dejalas aire! Es que son un experimento del mago André Y por eso estamos al primero ¡Ay! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es posible! ¡¿Qué se te suceso?! ¡¿Qué rayos pasan?! ¡No puede ser! ¡No es posible este suceso! ¡No puede ser! ¡Mira! ¡Y aquí vienen más! ¡Mira tus pollos! ¡Qué abuso! ¡Oye! ¡Tú me deja de hacer magia! ¡Chu! 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 ¡Mira lo que estás haciendo! ¡Tú me dijiste bromas! ¡Te estoy haciendo bromas! ¡Chu! ¡Miren André! ¡No puede ser! ¡Está trolleando! ¡Mira todo lo que está haciendo! ¡Lo he visto! ¡Ah! ¡Ojalá que ya deje! ¿Por qué volviste? ¡¿Qué quieres?! ¡Te voy a decir que tienes para comer todo el año, mora! ¿Sabes? ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puedes ir André! ¡Ya! ¡A comer paloma la próxima vez! ¡Ay! 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 ¡No puede ser! Bueno, mora, me gustaría mucho ayudarte con tus pollos, pero la verdad es que estoy muy ocupado con mis experimentos, así que... ¡Ah! ¡Te preocupes, marito! ¡Así que nos vemos, mora! ¡No puede ser otra vez! ¡Oye! ¡Este pollo tiene un pandita en la cabeza! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Tiene un pandita! ¡Tiene un lion! ¡Pandita! ¡Bueno! ¡Adiós, marito! ¡Adiós! ¡Ay, chico! ¡Me está trolleando mucho, pero... ¡Ay! Bueno, ¿puedo tirar esto por acá? ¡No! ¡Ojalá ya, André! ¡Deje de hacer de las suyas y deje de trolearme! ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Por qué me dio... ¡No! ¡Ay! ¡Pensé que se me... ¿Cuál? ¡Me rompió hasta los bloques! ¡Pero qué es esta arma! A ver... Chicos, ustedes no vean esto. Esto no está pasando en sus ojos. Esto nada más es imaginación de ustedes, porque... Todo es parte del truco mágico de André y sus trucos de magia. Esto no existe. ¿Qué haces tú aquí, André? ¡En mi casa otra vez! Bueno, estoy... Perdón, Mora. Estoy arreglando mi broma. Aunque tienes muchos pollos. ¡Qué broma! Podios aquí hechos con magia. ¡Mirá todo lo que has hecho! Todo lo que has puesto. Menos mal que tenía esta arma que cayó de la... ¡Te persigue un pollo! ¡No, no, no! ¿Cómo te persiste un pollo? ¡Ay, qué bonito es tener magia! ¡Dios mío! Bueno, me voy... ¡Adiós! ¡Ay, ya lo digo! ¡Por qué tanto pollo! ¡Por qué tanto pollo, Mora! ¡Qué rayo! Te regalo todo eso para que comas todo el día, si quieres. ¡Ay, no puede ser! Muchas gracias con esto. Puedo hacerme mucho KFC todos los días. Y palomitas. ¿Sabes? ¿Has comido palomas durante tu vida? Sí, sí. Hay un plato que se llama palomín. No sé si lo has comido, la verdad. La verdad es que estoy a punto de comerme ese palomín. Pero bueno, Dagar, ya que hablamos de comida, ¿qué te parece si vamos a mi casa y te preparo algo de cenar? Ya que viniste a visitarme. Ah, bueno, muchas gracias. Al fin tienes mucho pollo por lo que estoy viendo. Sí, sí, sí. Así que vamos a casa. Te voy a preparar algo rico para ti. Mientras que me salgo de esta paloma aquí. Ese palomín. ¡Eh! ¿Me tomaste foto? ¿Eh? No, no, no. Yo no tomé foto. No, no, me apareció. Me dio miedo, me dio miedo. Bueno, vamos a mi cocina que está para este lado. Bueno, no hay que ir a mi cocina porque si no nos quedamos en la cocina y no podemos salir. Dejamos esto cocinando por aquí. Mira, aquí. Esto no puedo abrir. Ok, ok. Dejemos esto cocinando por acá. Listo. Ahí está. Lo dejé cocinando un pollito. Mira. Sí, sí, sí. Vamos. Vámonos. Mientras que eso está ahí, vamos a sentarnos y hablar un rato de la vida, Dagar. Ay, sí, sí. La verdad, un día muy cansado. Estaba muy poco ocupado, como siempre, regallando a Nacho que no quiere hacer sus cosas. No quiere hacer sus cosas. ¿Y eso por qué? Ay, no sé. Ese Nacho siempre todo le da mucha flojera. No quiere levantar su cama. No quiere limpiar la basura. Nada, nada, nada. Es increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero fíjate que a mí todo el día de hoy me ha estado molestando a André. Me ha hecho un montón de troleadas. Y siento que se viene algo fuerte que va a tratar de trolearnos a... Bueno, trolearme a mí. Así que solamente estoy esperando lo peor con ese muchacho. No creo, no creo, ¿eh? Ya llegó el mago André. Ya llegó el mago André. ¿Qué pasa, André? Nada más, mira, traigo unas cosas por acá. Nada más un par de cosas por acá. ¿Por qué no te estamos tomando fotos? ¿Por qué? Eres un paparazzi. Porque son novios. Adiós. ¿Qué? ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Qué le pasa? Encima que nos trolea, se pone a vigilarnos y a tomarnos fotos. ¿Qué le pasa a tomar fotos? Ven, ven, ven. Ven, ven. Voy a soltar, déjalo. Ven, ven. Voy a usar magia, ¿eh? Voy a usar magia, ¿eh? Usa magia, vas a verlo. Me voy a vengar de ti, ¿eh? Me voy a vengar de ti. No te acerques más. ¿Me estás botando? Te quedas sin terreno, te quedas sin terreno. Te estamos botando, te estamos botando. Chibi, chú, chú. Vente, vente. Fuera. Ok, ok, me voy a ir. Ok, me voy a ir. Adiós. Chau. Adiós. Allá. Ya, ¿qué vas a qué? No. Ya. Yo voy a tener la última palabra. Ok, tú no. ¿Qué vas a decir? A ver, ¿qué vas a decir? Me estás botando y esto me duele. No sabes lo que se te avecina. Ahí está la zona de pollos. No sabes lo que se avecina de Mora. No sabes lo que se avecina. Adiós. ¿Pero qué le pasa a ese tipo? Está loquito, Mora. No le das caso. ¿Te acabas de dar cuenta que le acabamos de dar pollo a un tipo que es amarillo y que tiene un dibujo de pato atrás? Ah, sí. Ya sabía que los patos eran carnívoros. No lo sabía. O quizás no es pato, quizás es pollo. Y Andrés se está comiendo a sus descendencias. No puede ser. No. Bueno, dijo que se iba a vengar, pero la verdad es que yo no creo nada. Ahora no tengo puerto. No, no pasa nada. No, compramos una, Leo. No, compramos una. ¿Otra vez este tipo? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces aquí? ¿Otra vez este tipo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Y ustedes qué están entrando acá? ¿Qué están entrando acá? Pues es mi casa. ¿Dónde quieres ir? ¿Pi? Ya, chicos. Ya. No se enojen. Quiero pedir disculpas. Vengan para acá. Quiero pedir disculpas. Venga, venga, venga. Ah, ya. Deje, deje. Vajen, vajen. Quiero pedir disculpas. Vajen, vajen, vajen. A ver, venga, venga para acá, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Quiero recordar este tipo, ¿qué disculpas? Venga para acá, quiero hablar con ustedes. Ven para acá, mora, ven para acá. Estoy matando tus descendencias. Ven para acá, mora, ven para acá, ven para acá, mora, ven para acá. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ven para acá, déjame sacarlo por el postre de dos. Venga para acá, venga para acá, amigos. Ya quiero hablar seriamente con ustedes, amigos. ¿Qué pasó? Pero, ¿por qué estás en qué? Estás en qué de ti, mi Dios. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que crees lo es? ¿Qué rayos? Te dije, yo te dije, no sabías lo que se avecina. Ahora van a estar... Esto es Pedro. Ahora van a estar... Van a estar encerrados. Ahora van a estar encerrados. ¡Adiós! ¡No! ¡No creerlo, Dagar! ¡No se encerraron de mi casa en un hueco por 24 horas! ¡No! ¡Chicos! Den like para que no salgamos de esta troleada de André. ¡No! ¡No! ¿Dagar? ¡Mande! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!